El S es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena deseosa. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Creo que es temporal, que se recarga sola. Vamos a ver si tenemos que fabricar algo. Vamos a fabricar un botiquín. Cuéntame un chiste, cántame una canción pirata. No hay nadie para mí. Por aquí, ¿no? Un momento, intenta subir por ahí. No hay nadie para mí. No hay nadie para mí. Esto es que está... Eli detrás mía, por favor. Este está más muerto. Vale, escopeta. ¡Chile! 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 ¡Ah, toma viento! ¿Ya está? ¿La mejor ha sido toma viento? A ver, no hay más gente de esta. No hay más gente. Me han durado... Nada, no me han durado nada. Madre mía, Eli, ¿eh? Eli parece una niña pequeña, pero... En cualquier momento te mete una bala entre ceja y cieja, ¿eh? Ha tardado un poco. Ha sido un poco ridículo todo, pero bueno. Vamos a quedar ahí con el palo y diciendo... No puedo pegarle a Eli. ¿Hay alguien por ahí? Nadie. 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 Se han ido a tomarse el café. Vamos a coger esto. Vamos a cogerlo. Madre mía. No me han durado nada. Vale, está en el camino. Yo no creo que haya más gente por aquí. Esto me viene de escándalo. Vamos a registrar a ver si hay una habitación o algo por aquí. Nada. Vamos a ver si hay una habitación. Vamos a entrar a la entrada. Exactamente. Vamos a ir a la entrada. Si. Vamos a ir a ver si hay una habitación, va a tener que encontrarlo. Y el puente No estaba por aquí Eh, el arbusto este No, no funciona Lo de recargar moviendo el mando No funciona No porque el mando de Playstation 4 Precisamente lo tenga Joder, como se dice Como se llama el aparatito Me acordaré, me acordaré Voy a gastarla A ver si me pide agitar el mando A lo mejor si funciona Giroscopio Giroscopio creo que es para la orientación O sea, el giroscopio creo que era para el tema de la orientación Pero hostia, aquí esta parte también era chunga Me parece, eh Si la has buscado Y a eso pues ya está Pues me he equivocado Pero yo creo que el giroscopio era para Para los GPS O sea, para orientar Para que sepas en ver dónde está el norte Y eso Acabo de hablar con el... Hostia ¿Dónde están? Están ahí arriba Buenas tardes, Crowell Buenas tardes Tiene que estar en algún sitio No, no el Shisashi Que es un nombre estúpido Para una cosa que es muy estúpida Es para el tema de... De que el mando sepa Cuando está en horizontal O vertical O sea, pueda girar La cámara O sea, pueda... Como si fuese... O sea, si tú haces así Pues no es la orientación No es norte y el sur Sino es Respecto al suelo Si está en vertical O horizontal Que era el rollo que se inventaron allá Cuando se puso de moda La Wii Y el Move Vamos a verlo para allá A ver si puedo llegar hasta allí Entonces... Es que no me acuerdo Como se llamaba Es parecido, ¿no? A lo del giroscopio Pero el giroscopio Es para la orientación Para el norte y el sur Vale, allí hay una trampa ¿Dónde están los bichos? Están los agentus ahí ¿Dónde hay? Lo veo ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no lo veo Acáchate Vale, está allí Vale, yo creo que... Intentaremos meternos En algún local de estos Y le vamos a dar un palizón De ese de arriba Yo creo que es buena estrategia ¿No hay nadie más ahí? Bebé No Toc, 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 toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Véjate, aquí hay otro tío, ¿no? Ahí hay otro Y ahí hay otro Vale No hay nadie más Tendría que haber otro Haciendo una ronda Por la parte izquierda Me gustaría coger ese ladrillo No sé por qué no coger el ladrillo este No puedo Tengo otra cosa ¿Qué tengo? Una botella Ah, tengo un ladrillo ya Ese está mirando a la derecha O sea, en teoría puedo ir Y darle con el ladrillo Ahí hay una trampa No, no me importa No, no me importa la trampa Muy despacito Yo creo que a este De hecho, creo que lo puedo coger Y matar a Ah, ahogarlo A ver Cómo es el rollo Ah, vale, que no Que no es tan sencillo Yo no sé si está mirando De veras ¿Dónde está? ¿Se ha movido? Es que se mueve Vale, vale Pero no te vaya a estar largo Pero vamos a intentar A ver qué hay aquí arriba Vale, yo creo que aquí no llega Y ahí arriba puedo subir Tengo una trampa Y me lío Pero es que son muchos Abajo hay más Es mejor que intente cargarme A uno Está muy lejos Si pillo a este Si pillo a este Yo creo que no pasa nada A ver si viene para acá Pero se queda mirando La puerta esta Si se acerca Pero un poco Vale, a este si me lo cargo Lo veo Eli Me voy a cagar en la leche Con Eli Tiene que venir para acá A ver con Eli Supongo yo que no la verá ¿No? Ah, no Que hace ese paseo No viene para acá Mira Te estaba mirando Hace aquí ¿No? Vale, vamos a echar un vistazo No me han visto Hostia, y de verdad Aquí no me ven Pues cuando hemos subido A la escalera Hostia, pero se queda muy lejos Porque se queda tan lejos Ahora Venme para acá Espaga yo Eli, quítate Hostia Vale, este es mi momento Es el momento de cargarse Este Yo creo que no nos ven Y nosotros Están despistados Haciendo cosas Gays Cosas gays O cosas Machirula Lo que queráis Lo que prefiráis Vale Ese está muy lejos A ver Hay otra forma No me voy a llegar allí Ir para acá Este No No viene para acá O sea Podré ir A por el de atrás Yo creo que no me ven Cuando se mire Hacia allí Yo me muevo Creo que me da tiempo Esperamos que me dé tiempo Si no Me lío aquí Y ha disparado Hostia Este tiene clavo Vale Este se va para allá Y yo creo que si cojo este Ahora aquí Y limito Podemos pasar De allá Pero Me lo voy a cargar Ese no me ve No me ve No me ve No me ve Que apunta Pero no apunta Bueno Este me lo cargo Con el palo No ha avisado a nadie No No ha avisado a nadie No ha avisado a nadie Pues lo bueno soy yo Es un profecedor Hostia Vienen Nuestra bomba Están aquí Oye ¿Por qué tengo esta mierda De pistola? ¿Dónde está mi escopeta? Ahí está A ver ¿Viene alguien? No puede venir nadie Lo que yo no sé Es por qué Ha explotado la bomba ¿Será porque Alguien ha oído Esto gritar? En teoría No me ven Bueno vamos a ver Que hay por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Una nota Acabo de ver Una banda Empapando al capitán Maestros Maestros En gasolina Y quemándolo vivo Los muy animales Lo estaban celebrando Algún capullo Se quejó de que era Desperdiciar la gasolina Eran demasiados Todo lo que podía hacer Era escabullirme Pero nunca olvidaré Su Olvidaré Sus caras Si tengo que hacerlo Acabaré con todo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Un momento No te preocupes Oye Por aquí No hay una caja fuerte O algo parecido Bueno No hemos alertado A nadie O si Es que Ellos solos Han explotado Una trampa De ellos mismos Y me están acusando A mi Es que son Gente más falsa De izquierda Más falsa Vale Por aquí No nos hemos dejado Ni munición Ni nada No Hombre Una botella De vodka De izquierda Estaría en casa Es como el chiquillo Que haya jugado Con nosotros No sé la manía Que le había entrado A ver Con el comunismo Pero igual Estas generaciones Están fatal De la cabeza Piso que el chiquillo Parece súper listo Pero súper listo Y educado Porque yo ayer A ver No es que le estuviese riñendo Lo que pasa Que bueno Por el capitán Paul Por el capitán Paul Tampoco Claro Se lo encontró En sorpresa Pero no está mal Jugar con otra generación Así Porque encima Saben más del juego Que nosotros Pero le Le riñó un poquito O sea Riñó Lo corrigió un poquillo Y no hizo caso Que yo me quede flipado Yo ya me sorprendió El 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 mozal Vete Hostia Esto no lo puedo yo Desconectar No tenía yo Algo para desconectar Esto Yo esto no lo podía Hostia Que no, que no, que no Que no Como nada me da igual Si lo desconecto No, pero Son ¿Cuántos son? ¿Tras? ¿O cuatro? Con tres puedo Pero Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Si, si, si Me quedé sorprendido Digo yo Oye He tenido suerte Porque Yo no me esperaba Que fuera mucho Este tan joven Porque como el rollo Del comunismo Yo me quedé Un poco confundido Y digo Hostia Y le pregunté Digo yo ¿Y esto del comunismo? Digo ¿Y esto del comunismo? Pues no sé No, puede ser Que sea Simplemente Por más Por puro Vamos Yo lo que le comenté Ayer Era Paul Que después Hablé con Paul Y digo yo Por nueve años Era gilipollas Pero gilipollas O sea Yo me encuentro a mí mismo Ahora Y ¿Se me ha visto? Ah no Que se ha caído Pero gilipollas Perdido Yo tengo recuerdos De los nueve años Digo yo Que tonto Era ahí De haber hecho De portarme mal Y tal Y Digo macho No tengo perdón Es que yo creo Que me puedo matar Por una ventana Pero Pero esto se puede Esto no se puede Desmontar Yo creo que esto Se puede desmontar No me aparece Ninguna Opción Lo puedo desmontar Esto Es que no quiero Activar La bomba Pero Necesito algo Para Desactivar La bomba Ah Un ladrillo Y ya está Es que estoy Confundiendo el juego Porque estoy jugando Otro De X-Boss Pero se supone Que la Inteligencia Artificial Más o menos Sabe Donde está esto Pero sí Me los voy a cargar A Rabucazo Tengo Dos cartuchos Un heli Que te quites De ahí Hostia Que te quites Que me quites Los sitios La niñata Si me puedo colar Pero es que Es que Tienen una rutina Muy lejana Yo Si lo que voy a hacer Espérate Vamos a estudiar Ya está Vamos a estudiar Esos dos A uno Me los puedo cargar Y hay un tercero O sea La pareja Que ella no Por aquí no pasa Uy Por aquí no pasa Ese no creo que me vea A ver este Este lo puedo pillar Por atrás Pero me ve ese Pero me ve ese Entonces Lo que voy a hacer Es una cosa Maravillosa Me voy a quedar aquí Para gacha y Estos No se han enterado De hecho Me voy a cargar Este con sigilo Que no se acercan Pues lo meto Con lo meto Hostia No tengo Pues nada Histórica Me da tiempo ¿Dónde están? Vasco de tía Eh Con la hembrista Esta Vasco de tía ¿Yo qué soy? Tía Te estoy protegiendo Quita a Eli De mierda Ya está No se preocupen Más por mí El otro me lo he cargado ¿No? La podemos Vamos para acá Vamos para acá A ver si tenemos Más cartuchitos De la De la Escopetita Aquí por la derecha Creo que queda Uno ¿No? Allí hay uno Yo no veo Nadie más ¿O sí? No, no lo veo Macho de verdad Esta gente Se altera muy poco Mira Este es ya el fondo Lo estoy viendo Lo estoy viendo No me ve Yo creo que Desde esa distancia No me ve A no ser que Tenga superpodera LGTBI Poderosa O una subvención ¿Cómo? Se oye muy cerca ¿No? Se ha hablado Que parece que estaba Al lado mía Y si le meto A este No me voy a gastar Ni una bala Con este A muévete 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 Que le vamos Lo vamos a pillar Por detrás Ahí ya va Ahí ya va Que estilo tengo Que estilazo lleva ¿Qué? Ah, sí Lo de los cómics Musiquita Mira, mira, mira Ausencia de musiquita Significa Muy bien, Joel Me gusta tus técnicas Venga, vamos a reventar Las bombas estas Que hay aquí Por aquí hay un ladrillo ¿No? Un ladrillo Lo tengo lleno Yo creo que le daré ¿No? Yo creí que se podían Desactivar las bombas Aquí Vamos a ir despacito Porque hay más bombas Por ahí Hombre, vamos A Fibico A que hay por aquí No hay nada Joder Con Eli Eli Somos dos personas En una puñetera ciudad Desierta Hostia No des por culo Ya Pues para no gustarte Los tíos Te rozas mucho Niña Pero ya Por ahí Hostia Escopeta Un momento Ese tiene clavo Yo he visto por ahí Algo con clavo Vale Lo tengo Lo tengo Espérate A ver si puedo Construir algo Cinco Botequén Mejora de combate No puedo No tengo Armas de Ah, claro Que tengo esta Bueno Vamos a ahorrar Entonces Vamos a hacer Malaga Para más adelante Vale Pues ya está Vamos Chiquilla Vámonos Panadera Espérate Vamos a recargar Todas las armas Che Esto está recargado Está recargado A ver Esto Está recargado Tío La recarga De las armas Vale Vamos bien A ver Si podemos Hacer Una bomba De clavo De Que son Bastante Útiles Espero Que no salga Nadie Porque no Hay musiquita De tensión ¿No? Venga Venga Ya lo ha pasado Muerte Muerte por libertad Libertad Por muerte Muerte Por Kiki Muerte Por Kiki Ven Eli Ven Mira Mira eso Así la traumatizamos Ah vale Lo de muerte Por Kiki Bueno Toda batalla Tiene un perdedor ¿Y si tenía un familia? Todo el mundo Tiene familia Mejor no pensarlo Demasiado ¿Cómo no hacerlo? No te preocupes En la segunda parte Estaba a cargar Medio planeta Así que Muerte por Kiki Muerte Por Kiki Futura No ha tenido capítulos Bueno A ver si Voy a dejar la linterna Encendida Un momento A ver si se gasta Que tampoco Es que haya una barra Que indique Cuando se gasta La vamos a dejar Encendida A ver si Lo de Apelerómetro Hostia Acelerómetro Míralo Yo creo que Que es el acelerómetro Lo que No solo detecta La distancia Que hay Desde el suelo Sino también Incluso la velocidad Con que mueve El objeto Que tiene instalado El dispositivo Acelerómetro Macho Que tengo No puedo Pues me fabrico algo Se queda una lata De Nesquid No quiero Yo prefiero Con la K Pero bueno No puedo Acelerómetro A ver Ahora Si puedo Construir Cosas guays Una bomba Bola Las bombas Las bombas guays Bombas guays Si tú Guarda la bomba Saca la escopeta La escopeta Está viejosa Que claro Tiene más balas Tengo más cartuchos Balas No Cartuchos No sé Este utiliza balas Loto cartucho ¿Qué te pasa? No te altera Joel Pero la escopeta Tiene mayor Ya ni más nada No aquí No Venga Vámonos Eli Ostras Una daga Pues la uso Que seguro Que hay cosas guays Aquí Maravilla Toma 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 Una revista Una revista Erótica A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora sí ¿No? Botiquín El botiquín No tiene fin Y qué pena Que la jugueta Era Moltovira Valenciana Y Tente Yo pensaba Que era española Pero Yo creo Que era española Pero resulta Que no Que creo Que era una filial Alemana Tente Molaba muchísimo Yo siempre he pensado Que Tente Era española Pero no Hay alguien Por ahí En Tic Que compartía La historia De Tente Pero Tente Mola mucho más Que Lego Pero Vamos Pero bastante más Te entera la leche Yo tenía Hostia Una nota Vamos a leerla Yo tenía Un par de aeropuertos Y tenía Dos transformes Dos transformes Yo tenía Dos aeropuertos He dicho Dos aeropuertos Dos portaaviones Dos portaaviones Dos portaaviones Y tenía Los transformes Aquellos Que sacaron Pero daba igual Porque después Podías construir De todo Con eso Yo recuerdo Que sacaron vehículos Con sonido Y chorra Super guays Vale Vale ¿Se oye una nota? ¿No la he leído? ¿La leo? A ver Notas Manuales Va Paso No sé Lo que ponía Ahí Será la historia De la gentuza Que hemos matado Que digo yo ¿Quién escribe esas cosas? Si hoy en día Ya nadie escribe En aquella época Tampoco se escribía mucho No hermano Mira aquí Donde Ahí te subo Bueno Pero porque yo Creo que es una buena idea No porque hayas tenido Tu la idea Eli No porque No tengas Zanitalas Te voy a hacer caso Muy bien Eli Muy bien Eli El puente El puente Se estaba aquí al lado Cuando vamos a llegar Al puente Eli Me está llevando A otro sitio Casi que hemos llegado Pero si está A la misma distancia Hemos sido engañados Eli Esto es Para que no pongan Un impuesto más Hemos sido engañados Eli La panadera A una niña A una niña Pero ya sabe Lo que quiere Porque una panadera No Estuve en un sitio como este En la cuarentena de Boston Y hacía mucho pan Había muchos pollos Cortabas el pan Con la tijera La masa del pan Así me gusta Los hermanos Pinson A ver Estoy haciendo bromas Con eso Es que O sea Ahora cojo Y me intento excusar No No me excuso Maldito Machiru Lo patriarca Hay otro ¿Otro qué? Siempre estos carteles Lo vi justo Antes del brote ¿En serio? ¿La destripa Completamente al final? Nadie va a ser Destripado Es una estúpida Félix de adolescentes ¿Quién te trajo Para verlo? No lo sé Estemos bien atentos ¿Vale? Ah Todavía no lo he contado Lo de la hija Esta Pues vaya Bueno Aquí no hay nada más escondido ¿No? Menudos carros Tenía en aquella época Solo para Tucho Parecen guays Vámonos Eli A ver Aquí no habrá sorpresas ¿No? Por aquí hay sorpresas ¿Eh? Yo recuerdo Un bar A lo Irlanda Despacito No parras tanto Niña Cuésteme un chiste No pasa nada Agacha la cabeza ¿Dónde está el camión? Hay algo por aquí Mirada Vas con Eli Ostras Eli Por favor No me hace caso Bueno ese está muerto Ya A ver Un segundo Que esto era Medio complicadillo Que ha dado un poco de vuelta Y me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de esto Ese Ese engaña Porque parece que está cerca Pero en realidad No En realidad Es más complicado Y por aquí Y nada más Y por aquí Yo creo Vale Ese está vigilado Ese no podemos matarlo Entonces habrá que atraer A ver A ver Entra alguno aquí No entra ninguno Ahora Yo creo que me ve En el camión Me ve En este Engaña Te parece que está fácil Pero no está fácil Es mejor que vayamos Te quieras callar No entra ninguno Bueno Vamos a ver Si por aquí No hay nada Vale Este Este está muerto Espera 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 No hay nadie ¿No? Cuando se da la vuelta El otro viene para acá Entonces es complicado Bueno Y este Sí que no se puede Y está mirando para acá Este Pero Ahí hay Un contenedor O algo ¿No? ¿Me verá? Yo creo que sí Vamos a esperar A darle un palizón a este Vamos a esperar A dar un palizón a este Cuando venga para acá Es que me empuja Me desespera Me desespera Voy a intentar pillar a este Con el triangulito Tengo una vaga Así que utilizaré la vaga Vamos Que no hago ruido ¿No se lo usaba? Me viene de escándalo No recarga ¿Por qué no recarga? Desgraciado Ya no hemos cargado el número one A ese creo que no lo podemos matar A ver A ver Este es donde mira Está mirando Para Para el fondo Ha cambiado Ha cambiado ¿Cómo hemos cambiado? ¿Eh? Está mirando Ah Que está mirando Para Eso que es un palo nuevo No le puedo hacer una mejora A esto ¿Qué? Coño No me pongas nervioso ¿Deprisa qué? A ver Cuando esté el otro lejos Nos cargamos a este A lejos Vamos por este Vamos por este De gracia Tendrá Tendrá Pesadillas Joel Los mata Sin sentir Yo creo que no me ven Pero No sé si esta parte Es obligatoria La de La de que el tag Que se ponga a disparar Yo siempre lo paso Sabía el tanque Siempre me estaba disparando A ver si puedo Cargarme Al Al idiota Este Estas son las cosas Que hacen que el juego Se alargue bastante Un momento Que vea Como es El tanque Yo no sé Hostia El tanque me ve Desde aquí Desde aquí ¿No? ¿Qué le pasa? Se han tirado A ver Vete para el fondo ¿Qué hace eso? A ver Vamos a investigar Por aquí A ver Lo que es por aquí Por aquí No me ve El tanque Si cojo Lanzo Esto Escucha Me ha visto Parece una torreta Militar Agáchate Por nada Bueno Como siempre Lo voy a pasar así ¿Te has soltado algo? Yo creo que es inevitable Pero bueno Lo mismo se puede pasar Sin Sin activar la torreta ¿Qué digo yo? Adelantando el coche Nos podían dar un palizón A ver Hay más cositas aquí Para escondernos No A ver ¿Me dará? Y ahora ¿Cómo pasó esto yo? ¿Porriendo o no? ¡Corre! ¡Hostia! ¿Me han dado? Bueno Vamos a sacar la copeta Tengo dos disparos ¡Hostia! ¡Estamos de lado! ¡Mierda! Viene otro Viene otro Creí que estaba más cerca Para darle con un palo Pero No me puede dar No me está dando Pero porque se quejan Espérate Para que venga este Le están dando Sus propios amigos ¿No? Sus colegas Pero bueno La gente no tiene O es yo el que Aunque hija de mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy ahí Estoy ahí Ya viene Viene ¡Hostia! Ah, está Muy bien Ah, está Mandao, mandao Vale 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 Vamos a ver Nuestro próximo paso Hola Ya está Se acabó No lo sé Te acabo Ay, qué bien A ver si podemos hacer Cositas guays Muy bien Al jamás Se me estábamos Él Jogando Más asesinos Que no No Todavía El otro día Estábamos jugando Al Icarigua Y no tiene Nada Pero nada Caza contra Joel Ay, ya Estoy haciendo bomba Cuando hagas bomba Te callas Aquí Me puede dar La torreta Y soy Pero bueno ¿Qué tienen? Esto Joder Qué sensibles son Vamos para allá Vale ¿Por dónde Tenemos que ir? ¿Por dónde Tenemos que ir? Yo sé que me estoy Dejando cosas guays Pero A ver Seguro que aquí Hay casulas Y cosas así ¿Me arriesgo? Vamos a arriesgarlo No me han visto Es que no me han visto No hay nada Pensé que me había Algo molón Ahí hay algo Nada ¿De verdad Nos dan un premio Para acercarnos aquí Se va a levantar No me van a dar un premio Como me van a dar Una bala Bueno Pero no tenemos Donde salía Así que Por ahí Por el fondo Por ahí Por el fondo Hay más gente De esta Hay otro ahí Otro pringado Que la va a viñar ¿Viene para acá? No, no Viene para acá Hay dos, ¿no? Está hablando con alguien O qué O hay un soliloquio Debería de ir A matar gente ¿Qué le pasa? Está endemoniado Bueno, como están Demoniados Vamos a ver si podemos Hacer algo Yo mientras Estén Oh Eh ¿Se ha pasado? Machón Pero ¿Qué coño Ha pasado aquí? Pero bueno Estaba Si que estaba endemoniado Espera Ha pasado de mí Ha ido a matar A algún fantasma Que ha visto Y luego Eres vulnerable A mi palo Que persona Eso es el palo Ah, Eli Está orgullosa Y el tanque este Tiene poder ¿Tiene poder? ¿El que del tanque? ¿Hay por aquí Algún camino? O No Corre, 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 madre que no creí que estaba en otro sitio donde donde voy ahora porque hay una puerta y ahora que creí que no entraba que había algo el y 20 para camas para sacar a la escopeta poder el tanquecillo ya se ha ido a su casa nos tenemos tres cartuchos del que conduce tienen que tener poderes LGTBI1.2 osea presiente demasiado ¿no? demasiado presiente demasiado tiene poderes subvencionables poderes subvencionables bueno por aquí ni nadie está claro que sea el camino pero vamos a investigar un poco a ver si se han dejado a ver si se han dejado alguna revista erótica efectiva alguna clase de nolotil metanizol aunque sea genérico esto se abre ¿no? para el bote cogelo pero porque no coge a ver que más hay por aquí nada la cola ¿no? va muy cara no se puede vale ¿dónde está el camión de la basura este? el camión este me darán yo creo que me va a dar pero venga ¿preparados? ¿listos? ahora a correr vale por allí por allí no puedo ir porque está tanque así que como no aquí puedo ir a otra ventana no no puedo ir a otra ventana no venga más atrás por ahí Eli vente para acá ¿eh? no te quedas por ahí haciendo el mingui muy bien Eli cuénteme un chiste Eli ahora muy bien capsulitas a ver la próxima mejora que vamos a pillar son 20 el desvío de arma o maestro de daga el maestro de daga también está bien aunque el desvío el desvío de arma no es interesante porque cada vez que apunto me cuesta reburrar no es que ni nadie para sacar para sacar para sacar para sacar muy bien vamos Eli no hay nadie por aquí ni sorpresas ni nada ¿por dónde ahora? o sea tenemos que pegar este pedazo de salto pues yo creo que una persona normal pega un salto así ah vale que tenemos que ir haciendo el filibustero hombre bueno hombre huele multimedia ¡hostia! Dios, mierda uy, muy bien, muy bien Eli muy bien ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Yo me disparo! ¡Mira! Déjalo en paz. ¡Carrica, hijo! ¡Carrica, amor! ¡Pústate tranquilo! Está bien. No son de los malos. Baja el arma. ¡No, disparale! ¡No las creas! ¡Maldito blanco! Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. ¡Pero disparale, que le ha pegado tu padre! Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. ¿Estás sangrando? No es nada. ¿Ha visto Joel? Se estaba pegando un puñetazo a la locura. Soy Henry. Este es Sam. Creo que te llamas Joel. Eli. ¿Cuántos sois? Todos han muerto. Eh, no lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. Eli. ¿Cuántos más mejor y eso? Tienes razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Por aquí. Chú, chú, chú. Con la orden, eh. Por favor, por favor. Seguramente yo hubiese hecho lo mismo. Cuidadito, eh. ¿De dónde eres? Cuidadito. Vengo a dejarlo ahora. Cuidadito con la orden, eh. Que Joel te pega puñetazo en la nuca. Joder, con Joel. Qué agresivo. Qué agresivo, Joel. Aunque tampoco Eli se queda atrás. Vamos a mangar todo lo que podamos. Claro, una nota. Cócteles. Cócteles. Me ha notado mejorado ahora. El radio de explosión me ha... Una vez y media mayor que antes. Pues me alegro. Seguramente me reventaré yo los veos. Como les pasaba a los atarras de mierda. Que cada vez que he montado una bomba, les explotaba... En diez bombas les explotaban nueve en la cara. Me alegro. Maldito atarras asqueroso. Desgraciado. Los atarras... Mamones. Miren unos maricones. Vámonos. Debemos tener cuidado. Estamos al lado de una de sus zonas de observación. Oye, espérate. Aquí hay muchas cosas guays. Solo tu hija y todo. No somos parientes. Somos como... Le prometí a alguien que cuidaría de ella. Sí. Ya es de noche. Espérate, espérate, espérate. Ah, vale. Que estos bajan. Espérate. Que voy a mirar por aquí. A ver si hay... Algo rico. Tengo una daga. Sí, 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 sí. Gástalas, gástalas. Gástalas. Que conviene. Que conviene, conviene. Está. Espérate, a ver si podemos hacer un botiquín. No puedo hacer un botiquín. No puedo hacer más nada. Espérate. Vale. A ver si encontramos más cosas. Hago algo. Hago... A ver si hay un botiquín. Oye, pero bueno. Acá un fallo del motor, ¿no? Que digo, pero... ¿Qué pasa ahí? Ay, ay, ay. Oa, que sí conviene. Gastar la daga. Conviene bastante. Seguro que a él le gustaría. Pase profunda. Ah, a ver. Ah, ampliar. Leer. Pues vale. O muy bien. O muy rico. Muy bien. Muy bien. Por aquí hay algo más. Vale, yo creo que sí, ¿no? Ahora podremos fabricar algo. Mira, una daga. Hemos recuperado la daga y tú. Vale. Maldita etarra. Hija de la gran puta. Ah, bueno. Bueno, Eli. La, 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 la. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cho, cho, to' ahí? No, joder. ¿Cho, cho, to' ahí? Pero bueno, ¿en qué mundo vivimos? Madre mía. Silencio todos. Fuera de las ventanas. ¿En qué mundo vivimos? Madre mía. Nos sigue desde que llegamos a esta puta. ¡Eee! Perfecta. ¿Qué haces? Nada. Deja eso. Mi mochila está casi vacía. ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada. ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario. Eso es. Vete, vamos. ¿Está lejos el sitio? Sí. Ah, de aquí la matrata, cho, cho, to' ahí. Ah, de aquí la matrata. Espero que te salgan unas hamburguesas ricas, ricas. Porque esas caseras son las mejores. Diga lo que digo. Uno, acaso, no son iguales que las de McDonald's. Si las de McDonald's son basura. Están comiendo plata. Yo, yo, lo digo en serio, ¿eh? Yo hace por lo menos, o sea, yo 7 años que no entro en McDonald's. como un charter un charter el juego de mesa yo cuando entro cuando entraba al Mafalda porque yo no iba porque a mi me gustara era porque le gustaba a mi pareja me da repugnancia eso es lo peor de todo pero tiene una cosa que conviene ya va, vámonos ya niños, estos están en medio siempre vamos a coger el dinero entonces me dais cosas guays yo creo que no me ven vamos a coger cosas guays muchas gracias por ser educado y no cuesta nada decir hola y buenas tardes mira para acá no me da tiempo a construir nada a fabricar nada pues este va a estar más muerto a ver, he tocado un pasillo no hostia, me van a ver no mejor no me lo cargo a ver, que hay por aquí que me van a ver parece a mi que está mal lo voy a cargar son los 93 ¿no? 1, 2, 3 si hay otro ese está muerto bueno, uno ya está fuera de combate si hay otro por ahí yo creo que acá del fondo le va a matar ile incluso no me ha visto no me ha visto no me ha visto ahora cuando vuelva a su sitio me lo cargo a ver tengo un ladrillo ¿no? no sé si tengo un ladrillo no, tengo una botella ¿qué hay aquí a la derecha? nada que creo que hago ruido pero no, a ver con chola hostia, me ha visto ay, porque eso es lo que me queda y a dónde va el cobarde hasta es mejor que me lo cargue con la escopeta o no vamos a agarrar munición pero si es que soy uno desgraciado lo logramos me cago en la leche que le doy con un palo pues no me insulta bueno, vamos a registrar el lugar antes de no se me ha dejado vamos a ver si hay algún colgante de luciérnaga guión libélula yo lo pregunto yo lo pregunto ¿no os parece más el simbolito queréis? pero pero ¿en serio? ¿todos conmigo? joder y eso que no se ducha yo ¿en qué? ¿en dos años? a ver que tengo tengo una de estas no llego no llego si llego bueno uno uno me lo cargo ¿quién coño? venga me lo voy a cargar a los dos venga uno está perjudicado Dios mío y le pira ¿no? a ver si de robar ¿dónde te doy estás? no te preocupes voy a por ti ¡eh! que tonto ahora en dos golpes en dos movimientos se los carga es que qué máquina qué máquina qué máquina ¿son así? para luciérnaga también como la libélula oye parece libélula a la bajazán de la misma familia no sé bueno pues vale pues me he equivocado y que vale vale bueno pero pero espérate pero espérate un momento que lo voy a registrar esta zona no no voy a entrar todavía estoy muy listo te quedas con todo lo que hay aquí a ver aquí 28 tengo 28 en serio en serio ah mira han colocado algo a ver en la suite 3000 macho, vaya referencia bueno, vale, vale, tendré cuidado en todos los baños puede ser que esté George Michael infectado en un aeropuerto una referencia que te ha pillado por los pelos pillada por los pelos o sea, tú querías meterte con George Michael y punto o sea, tú querías meterte con un muerto pero hombre, pero hombre pero qué bárbaro qué bárbaro la risa nerviosa, esa risa nerviosa bueno, bueno qué duro, qué duro es Crowell el avocado es súper duro ahora que vienen los juzgados pues como George Michael lo apañó del aeropuerto esto es un delito sensual la gente tiene impresionada oh, qué dureza a Eddie Murphy también lo pillaron en su limusina en su limusina con los que no se pueden desfandar aquí estamos pues ya va como si fuéramos escandalosos estaba casado el rollo era ese, ¿no? estaba casado pero es que Eddie se puede confundir bienvenidos a mi oficina ¿cuánto tiempo lleváis escondidos? unos días encontramos algo de comida ven arándanos encontramos un montón ¿tú quieres? no eh, tío, tranqui estamos a salvo ay ¿y por qué seguís aquí? estábamos esperando la oportunidad ¿y? mira mira esto mira esos hijos de puta se congregan ahí abajo todos los días esta parte de la chunga esta parte de la comida cuando cae la noche se quedan unos pocos para Joel, ¿no? tras el ocaso es el momento cuando no queden muchos nos vamos en silencio en silencio podría funcionar funcionará funcionará fijo bueno, está muy cerca vale, ¿listo? ay ¿te ha dolido? joder, ¿qué situación tan natural? hace tiempo que no veía sonreír así al chico oh, el chico, ¿eh? el chico ya está despertado a ella no parece preocuparle esto ¿a dónde ibais? oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste vamos a unirnos a ellos sí ¿te hace gracia? solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas sí, tal vez tengan un motivo así que no sabes dónde están pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos te diré algo ¿y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? calma también buscamos a los luciérnagas estamos aquí esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana si tú y tu cría queréis uniros lo haremos esta noche será mejor que descansemos vamos rico vamos rico dice que es hora de irnos va a estar cabreado siempre juntos bien bien bueno ¿listos? sí vale hombre, toca ¿qué pasa, tío? no os separéis, ¿vale? ¿qué pasa, tío? ¿lo habías intentado antes? ¿cómo estás? ¿estás bien? me tranquiliza que sepa que te he superado solo espero que sepa tengo que subir bueno, he subido la puntuación a ser escapada de superada yo sé que puedo llegar a los 4.000, ¿eh? o sea, tú no no vayas a parar hasta que subas los 4.000 lens flare a ver un momentito por aquí tengo que haber cosas guays habrá cosas guays por aquí eso que está guaco a ver y ya estaba con cuña base pilla un piti cuidadito cuidadito venga, va pa' allá no, hermano y... espérate un momento, ¿eh? no corres tanto aquí hay cosas guays ¿vale? aquí hay basura muy bien, Joel espérate no corres tanto niño quítate ya en medio ya qué coraje me dan nada más que Joel se contiene ¿dónde? yo me costó hacer 2.000 pero es solo pillarle ritmo es un juego de ritmo una vez que arriba o por abajo es por abajo una vez que le pillas el ritmo un juego casi musical está bien programado aunque Paco Suárez propio programador lo rechace es un buen juego es muy buen juego pasa que es verdad que necesita por parte del jugador un poco de adaptación pero un juego muy chulo una vez que le pillas tranquillo yo sé que yo sé que puede hacer 4.000 creo que tengo un vídeo por ahí con 5.000 lo que pasa es que no lo etiqueté ni nada lo tengo por ahí desde Plaga Galáctica tengo una partidilla por ahí en YouTube una canada de reto de los vídeos primigenios de la primera época pero yo creo que hice 5.000 me piqué con 1 del reto del primer año yo creo que hice 5.000 5.000 cerca de los 5.000 5.100 una cosa así pero yo ahora mismo no claro eso es lo que bueno yo lo llamo así no sé si alguien le dio nombre en su momento al sitio de juego hay un gran desfuntación cuando ya pasa eso deja de jugar otro día descansa y lo que pasa es que a mí este juego me atrapa el Plaga Galáctica y si tengo un incentivo como el de llegas por ejemplo venga a los 3.000 o los 4.000 sí tú también pues lo intentas una y otra vez y yo creo que me atrapa bastante hostia aquí hay demonios de estos eso tal vale pues venga es un juegazo a mí me encanta pero es de partidas cortas sesiones cortas sobre todo cuando ya tienes un poco de vicio ya tienes pues tienes que descansar un poco vamos a ver es lo que tengo tengo una botella tengo a ver y si que está allí vigilando quitecito por quien está vigilado por nadie vale este me ve tengo que matarlo a ver si puedo avanzar un poco sin que me vean no hay ocupado o sea si me cargo a ese este viene este viene lo ve me voy a cargar a este cuando venga el otro y diga está triste está triste quieto 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 hostia toma por uno vale este donde está este viene no, no viene todavía yo creo que no me ve si me escondo pero que a la derecha no vea nadie vale este no me ve ¿ya se ha dado cuenta? no me lo creo se ha dado cuenta a este le voy a dar un palizón ahora mismo para la hostia hostia vale no tengo trampas ¿no? me cago ni la más hena ojalá pudiera hacer trampas no puedo vale este viene por aquí está solo ¿no? será la idiota ¿por qué ven el solo? mierda vale vamos a esperar que se dé la vuelta joder con el idiota este coño pillalo ahí ya está la leche con yo pero ¿quién toca el tambor? ¿quién es el asqueroso que está tocando el tambor? está tocando el tambor ahí a ver a ver si puedo construir una bomba y vosotros a ver si molestáis menos me oyen están a sus cosas vale ¿y cómo paso a ese de arriba? yo no me acuerdo de esto yo a la es una bestia a ver esto como lechera no hay nadie ¿no? hay que tener cuidado porque con la metalleta me puedan dar un premio venga donde no ilumine ¿nos han visto? buscad algo para escondernos no nos han visto no nos han visto ha sido el otro hostia que me marean los es que parece que me están hablando al lado vamos a esperar si se acerca ah que allí hay más vale pasa que aquí estamos muy expuestos veo que hay más gente aquí vámonos a nuestro sitio cúbreme ya está no queda nadie no queda uno ¿no? no queda uno vale queda uno ahí y se va a morir pero bueno ah no queda otro está muerto ya ahora sí la leche que somos los mejores macho lo del de bio de arma habría que averiguarlo ¿no? ¿por qué no recarga Joel? a ver ¿qué es lo que me queda? voy a cambiar de arma pistolitas las pistolitas a mí nada está mal estupendamente vamos a coger munición ahí 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 a ver si podemos hacer una bomba de esas de no nada no lo puedo hacer nada hemos gastado mucho en munición pero yo creo que lo hemos hecho bien ahora lo que queda es esquivar la luz hostia ahora sí tengo munición del otro ¿no? recarga 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 ya eso 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 es que es que hemos pasado por este pueblo por esta ciudad y es que no va a quedar nadie vivo no recuerdo si se podía creer genial lo logramos ¿cómo que lo logramos? ¿no hemos cargado a todos? no me lo puedo creer ¿en serio? y no pero bueno esta gente es idiota y no han dejado un tío con la metallita la leche pero si yo creo que los malvados somos nosotros no va a quedar nadie vivo nosotros somos la peste si alguien queda vivo que que se esconda madre mía mucho rollo familiar pero Joel uy no hay nada por aquí ni yo está contenta que vamos a encargar no a un montón de personas y Eli está muy contenta no cuando no es subir arriba no se puede no se puede subir y no puede con el tanque se levanta la puerta hostia un susto me han dado pero escondeo ah que hay alguien ahí ah no se lo ha cargado este a quien le ha disparado estaba alerta esto todavía no ha acabado ahora que aletra vale muy bien agáchate vamos bien Sam vámonos venga vamos 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 la uniana venga venga ¡Melly! ya tengo vamos vamos a subirlo lo siento nos vamos ¿qué? ¿qué? ¿qué mierda es esta? ¡ahora! joder y ahora nosotros mierda no nos separamos bueno por aquí si no 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 hay que estamos aquí. Bueno, venga. Quiero que me atenga a llevar. No, pero... Ah, mira, este es el bar famoso. Este es el bar que yo decía. Dicieron eso. Ah, a mí que había un bar así de estilo... Abreos, podrían venir por aquí. No, 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 voy a entrar. Vale, este está muerto ya. ¡Hostia! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Tengo entendido! ¡Vamos abierto! ¡Qué gente mala! Ya. Ya no hemos cargado a top. ¡Un momento, un momento, un momento! ¿Quién queda? Afuera creo que hay más Voy a coger el lagrillico Es que me ha fallado Porque al pasar por la barra Hostia, aquí queda otro Buah, ten un palo Cuando venga para acá Cuando... Ah, ya se ha calmado Ah, viene para acá, viene para acá Hostia, me ha activado Que me ha disparado, me ha disparado alguien Busquemos suministros Se me ha disparado El empeche Vale Te vamos a cambiar de arma A ver si le puedo poner cosas guays Vale, ahora sí Ahí se conseguimos Para hacer un botequín Que creo que ya no tengo botequín ¿Qué te pasa? Allí Ahora voy, ahora voy Vámonos, vamos Eli Vámonos para ver Yo creo que aquí vi Había más gente Vámonos para ver Esta es la que me he dit Que no no haga la forma Ya no La que tecause Te voy Perdón No 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 Gracias Y Vale, yo creo que esto era para subir arriba, y colocarlo... ¿Dónde? ¿Dónde hay que colocarlo? Vale, me faltará un segundo... Voy a para abrir esto, ya está, a no ver para abrir... Vamos, vamos... ¿Me ha dado? ¿Cuántas balas quedan? ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? ¡Saltemos! No, está muy alto y no sabes nadar. Yo te subo, corre al otro lado. ¡Mierda! ¡Mantenme a flote! ¡Eli! ¡No discutas! ¡Eli! ¡Eli! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Eli! ¡Eli! Oye... No hay nada más que problemas, hay más problemas. Problemas, hay más problemas. ¡Henry! ¡Está despierto! Esto es mucha casualidad. Esta casualidad. Esta casualidad. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua... ¿Y qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Eli! ¡Eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades, y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, habríais vuelto a por nosotros. Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, Chupa, como sigue así, Joel con este, lo va a dar un montón. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. Muy bien. Vamos rico. Esta parte es un poco más relaja. Ahora, creo que llegamos a una zona... Ya mismo vamos a acabar esta sesión, pero... Llegamos a esta zona, que empiezan los leakers. Vamos a hacer un poco que hay que ir despacito. ¿Leakers? Pero esto mola, ¿eh? Lo gráfico mola, es que no se puede decir. El juego mola mucho. Lo que se ha llevado. Lo que se ha llevado aquí, Marta. No. No. La misma mierda son los chasqueadores. Los Likers, los barquitos, los patitos, los mezclo todo y yo creo que resulta mucho más guay a lo que quieran hacer referente. Los Krikers, hicimos la mala verdad? Los barcos de chanquete. Los barcos de chanquete. Antiparticulada. Los barcos de chanquete. Ampliar. Merda. Guapa. El cómic. Venga vamos a ir recogiendo las basurillas de aquí. La linterna está en unas buenas pilas. Qué bonito, qué buen día hace. Ahora que por aquí. A ver si por aquí hay algo guay. No, no hay nada. ¿Eso es algo? Eso cae. Vamos a explorar toda la zona que está corriendo un poco. A ver, aquí nos dejamos guay. Sí, dejamos guay, eh. Qué detallado. ¿Dónde están las mozalbates? Están ahí dentro ya del recinto. Nosotros vamos a seguir explorando. A ver si hay cosas guays. A ver, un palo. No me interese el palo. A ver, un palo. La punición. Bueno que no. No me interese el palo. Por aquí no puedo ir. Bueno. Un segundo pensé que aquí ibas a disparar. Sí, casi lo hago. Son del día. Creo que está bien. Esa ola me importa bastante poco lo que dice Eli. ¿Antes todo el mundo tenía barcos? Tenía un yate de 20 metros. No. Esa es la casa. Vamos a ver. ¿Quién tira ahí? ¡Eh, Eli! Creo que hemos encontrado algo. A ver qué es. No. Agua de las alcantarillas. Agua de las alcantarillas. Seguro que esto llega hasta el otro lado. Venga. Venga. Hostia. Se ha quedado esto. Vamos chicos, adelante. Bien, pues el juego es más largo de lo que yo recordaba. Yo pensaba que era un poco más corto. Superar hacia ahora seguro. Dentro, vale. Hombre, la otra vez me mataron. Pero tampoco me entretuve mucho. Esas linternas. Esas linternas. No, pero ya llevo, ya llevo las de ahora, eh. Creo. Que es lo que quiero. No, no, no. Lo que quiero, no. Es que... No, no. No, no. No tenemos mucho. la zona segura, entonces, que lleguemos ahí, yo creo que cuando lleguemos a esa zona tendremos que meter bichos vamos a hacer vaga y cosas un botiquimio vendría bien y ya no puedo hacer bomba, no? bueno, no vamos a estar mal vale si la abres, puedo pasar y despejar la puerta bien que pedazo de rata venga rapidito, eh? no le metas tensión neto vamos a recorrer el camino del palzo, a ver si se han dejado ahí venga, va que porque es un banco de trabajo, no? ah no 10 o 5 crías, notas de la alcantarilla bueno, no se, habrá que ver como van las cosas me voy unas masas y el mundo no pierde ni un segundo para irse al carajo mires donde mires ha infectado y no ha infectado intentando matarte la humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia, me sorprende haber sobrevivido las alcantarillas parecen bastante seguras el hecho de que tenga poca salida a entrada hace que sea más fácil de defender y si entra alguien los perderé en un laberinto puede que no sea duro pero soy rápido quizá lo mejor sería dejar pasar el tiempo aquí hasta que se arregle todo ahí arriba creo que durante un tiempo seré una rata de alcantarilla deseadme suerte pero bueno, esta cosa la escribí para aquí pero a mi no se me ocurriría de acá hay una nota y... pues si me voy a morir y me queda poco bueno, me voy a dejar aquí un chiste voy a dejar aquí un hit la del barquito la de los hermanos pinzones vamos a hacer aquí pero... ¿quién se le ocurriría? la notita como si fuese lo normal digo de nar no se recarga yo creo que se re... que si no lo hace, es automático anda un poquito espérate, vamos nosotros con esto si... si puedo me conecto yo he pasado por aquí un segundo no, no hay nada, no hay nada mira mira... a ver... a ver... a ver... esto como irá no hay nada 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 aquí debajo no hay nada no hay nada ¿bien? no había por aquí una plataforma o algo parecido espérate no llego Tiene que bajar por aquí algo Para que llevamos a Ellie Vale, ya sé, ya sé lo que irá Ya me acuerdo Había una plataforma hundida Yo me acuerdo de muchas cosas Yo creo que había una plataforma Atrapada, ¿no? Esta maravilla No la veo Allí, ¿no? Allí ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? ¿Por qué antes de lucirme la venga allá? Bueno, veo Pues el agua este, polipi... Ahí, ahí hay algo, ¿no? Ahí está Yo sabía que había algo hundido Y que había que quitarlo Me lo echó para arriba Henry, prueba ahora De acuerdo Ya Lickers He dicho Lickers Porque como al final Todo el mismo rollo No, son infectados No son zombies Los que dicen Yo al principio también dije lo mismo Dije No son zombies Son infectados Hay algo Hay algo por aquí Venga, va Hay una escalera, ¿eh? ¿No? Yo creo que ahí arriba hay bicha Zambi Sabía Estos ven o no ven Estos son Lickers Digo Lickers Oye, es que estoy pinchando hace todo el rato También el co de Verónica Que la dejamos ahí pausado Pero como dije Venga, vamos Ya acabando el juego Oh, mierda Pero este me lo puedo cargar, ¿no? Hay solamente dos Me conviene Yo creo que aquí hay Tengo que dar cosas guays Ya se puede utilizar nada No me ha visto No me ha visto El rollo es que Ya me ha gastado Una vaga Tengo tres Pero es verdad He ganado en uso A ver A ver A ver Te voy despacito A ver si lo puedo pillar por detrás Esto solamente me lo puedo cargar Tengo la mejora de combate No Pero la tengo hecha, ¿no? Yo creo que sí que se le hice Me va a pillar esto Y yo creo que voy a pasar esto Voy a coger las cosas Y me pino A no saber qué es el este A este no me lo cargué Nota de intercambio Ahora vamos a leer La que no es una situación peligrosa Ayer conocí a una gente Que no quiso dispararme al verme Ya sé que es impactante Intercambiamos algunos suministros Y nos fuimos cada uno por nuestro lado Llevaban niñas Y parecían bastante asustados Casi les hablo de este sitio ¿Y si son como los otros? ¿Y si sabes qué? Me da igual ¿Qué gracia tienen sobrevivir Si nadie se ríe de tus chistes malos? Mañana voy a buscarlos A ver si quieren venir conmigo Ish Bueno Venimos a ver Está más solito el hombre que la leche De verdad creo igual Como nosotros estamos más solitos en el mundo Aunque yo creo que tú estás rodeado ahí de mujer O sea que ¿Qué hago? No, no, me lo caro Vamos a pasar de este Ahí despacito Yo creo que no me voy a ir Se supone que los chasqueadores estos No te gusta la gente Eras de los mías No hay nada, ¿no? Marditas personas humanas ¿Por qué hay tantas? ¿Y por qué respiran? ¿Y por qué sudan? Vale, bueno Ahora va a dejar al demonio ese Infejoide Hostia, de verdad Tengo que tirarme de dos metros Vamos, niñas Vamos, niñas Vamos, Eli Vale, ya está Qué inteligente Aquí Es aquí donde queda una gran línea ¿Eh? Macho Lo haría de pistola Ah Aquí La baja eterna La macho A ver si queda combustible Con ese generador Lo llevamos Ah Tengo que bordo Tuy Vale, a mí que me den por culo, ¿no? A mí que me den Tiene guapa la cosa Vale, ¿y yo cómo le he hecho llegar allí? Espérate, va a ser mi ayuda Pero podría haber mandado a la cosa esta Bueno, yo ya estoy igualmente a prisa A ver si llegamos a la zona segura Y grabamos y lo dejamos ahí ya Que yo ya estoy llegando hoy a la zona de sentencia Ya vamos a la oreca, ahorita, bonica ¿Qué pasa aquí? ¿Crees que habrá gente dentro? Quizá No, no funciona No, no funciona Como lo pilla como un mando estándar O sea, y no tengo otra forma de... Pues voy a ir sin lintena por la vida A lo mejor de forma automática Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Ah, registramos esto y lo dejamos Aquí vivía alguien Esta es la zona de creencia Si se apaga La regla de la casa Deja asegurarse de cerrar la puerta Pregunta por la clave Si tú no conoces al visitante No sé lo que pone ahí Vale Bueno, pues cuando se apague se apaga Esto es una arma nueva Píllala, píllala Normal Que no fuera de Sony O con el tema del Shisak Sí, qué sé No puede hacer la chorradita De recargar a la Nintendo Aquí hay algo Vamos a registrar esto Grabamos A ver, ¿estos dónde están? Vale, estos están aquí Vamos a registrar esta parte Bomba mejorada Muy bien Me parece estupendo ¿Eso qué es? Vale, más casulita Podemos mejorar algo 65 Ya podríamos Lo del de bio de arma Lo de la daga Que está guay Pero Vamos a mejorar Lo de arma Muy bien Muy bien Bueno, venga Vamos a terminar aquí Que lo mismo Me llega la batería Del mando No 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 puedo coger Pues te hacemos Vamos a fabricar cosas A ver Puedo Nada No puedo hacer nada Y aquí Las bombas de humo No sirven para nada Bueno, pues vamos a seguir por aquí Hasta hacer una peliculosa Y grabamos Y ya continuamos La próxima Silencio Vale, pues la dejamos aquí La dejamos aquí Venga, pues Vamos a grabar Es la última Que instaurará La ley marcial Todos los residentes Deberán presentarse En las zonas de cuarentena Deseos altercados Siguen por tercer día consecutivo ¡Gracias! ¡Gracias!